¡Hola a todos! Bienvenidos a Yula Super Scrap. Pues bueno, como veis en el vídeo de hoy, por fin toca desvelaros cómo es el interior de este precioso álbum de aquí. Es uno de los álbumes que más me he currado en tema decoración y el interior. No tanto por parte de la encuadernación, pero sí que, bueno, necesito que lo veáis. O sea, le he puesto muchísimo cariño. Como veis, es tremendamente gordo esta que explota. Pero bueno, es el albumcito que decidí hacer por el viaje que hice con mi madre a República Dominicana. Y pues nada, vamos a empezar ya a explicar cómo es el interior de este álbum. Antes de pasar al interior, obviamente tenemos que comentar la portada. Es una portada para mí chulísima, sencilla, pero muy llamativa a la vez. Tenemos por aquí las letras de RD, República Dominicana. Y una concha gigante que la conseguí allí mismo haciendo snorkel. La verdad que una pasada, una experiencia inolvidable. Y bueno, por aquí también tengo unas conchitas que esto ya lo tenía yo desde hace mil años. Estas no son conchas reales, son de plástico. Pero bueno, esta que es la principal y protagonista de la portada, sí que lo es. Así que me quedo con eso. Y pues nada, de la conchita salen un montón de plantitas y hojitas. Que todo esto son los troqueles de Lora by Lora. De la colección Baby M. Y de otras colecciones, creo que de Bali también. Que tenía, pues eso, tipo hojitas. Como veis, es un recurso para decorar portadas maravilloso. El tema de troqueles de hojitas, porque como que siempre rellena un poco más. Tenemos aquí dos flores que también son troqueles de la colección de Bali. Y pues algunos enamel dots alrededor. Sencilla, predomina el blanco, que resalta muy bien con el color de las hojitas. Además, la colección que he utilizado, que no lo he dicho. La colección que he utilizado para todo el álbum, que no lo he dicho aún. Es la de Miami Pits, la que creo de Mint Feather. La verdad que es una colección preciosa. Ya la dije, que se ha convertido de mis favoritos. Y tiene unos colores preciosos. Así que pues nada, la he combinado obviamente con otras cositas que tenía por aquí. Pero la mayoría de las cosas son de esa colección. Y pues nada, es así de sencilla la portada. Como no pueden faltar unos pafi stickers, que en este caso no son enamel dots. Pero bueno, aparentan ser enamel dots. Y pues es la portada perfecta para este álbum, la verdad. Por aquí tenemos el lomo, que es igual exactamente que la parte trasera. Que está forrada por un téper de estos de Bellas y Creativas, de Joana Rivero. Que me encanta. Y esta chapita, que la compré en Rita Rita, no sé si os acordáis del último haul del año que hice. Pues esta chapita de madera, que me parece una monada y queda súper bien. Y el contraste y todo de la madera con el téper así azulito, me encanta. Bueno, pues empezamos con el álbum. Por aquí, como veis, lo he dejado totalmente en blanco. Aún estoy a tiempo para poner alguna pegamentina. Pero bueno, tanto por aquí como por aquí está en blanco. Y como veis, lo que es la zona de la estructura, pues sí que tiene ese papel de puntitos que son de los básicos de Lora by Lora. La encuadernación, que no os he dicho nada, es básicamente de hilo escondida. En esta parte de aquí, de cartones, donde todos los libritos de estructuras están, pues, hilados. No cosidos, pero sí hilados. Y esto, que si lo hablo un poco, pues se despega. Le tendré que poner más pegamento. Está directamente ya cogido al cartón de la estructura, ¿vale? Que quede eso claro. Y ya empezamos con, pues, la chicha en sí. Pues nada, esta es la portadita. Siempre me gusta hacer una portada en cada álbum. Pone RD también. Y dos pequeños tags de la colección a volar de Mintopia, que era, pues, de temática de viaje. Esto es un velum, también de Mintopia, creo que de hace mil. Esta página está así tal cual. Es un degradado. Y por aquí ya empezamos. Tenemos la primera foto con mi madre, como no, que nos íbamos ya del tren. Yo tengo una cara de sueño para morirme, porque eran las 5 de la mañana o más pronto, que nos fuimos desde Madrid para allá. Y, pues, nada, maderitas. He querido juntar muchas texturas. Por aquí tenemos una página de sobre. Como veis, vais a ver un montón de recursos tipo sobres en el álbum, tipo cambios de texturas y tal, porque yo lo que necesitaba era, pues, eso, un álbum muy rico en cuanto a decoración y a esa parte. Es sencillo, pero a la vez, pues, eso, muy rico. Estos son dos tags que por aquí seguramente acabaré escribiendo journaling. Y los tengo por aquí ya puestos, preparados para escribir. Y nada, lo voy a dejar así de sencillo, pero que queda bastante bonito. Por aquí es la segunda página, es preciosa. Coloqué este estensil que veis aquí de hojitas con la pasta de textura de nubo. Es esta de aquí, es Glimmer, o sea, pasta de textura de purpurina en color blanco. Blanco rollo transparente. Y queda así de bonito. De verdad que con esto ya no hace falta más decorar, ¿vale? Pero bueno, esto es un desplegable que hacemos por aquí. Y tenemos esta pequeña, bueno, este pequeño también desplegable que es hacia arriba. Y tenemos dos fotos de cuando estábamos en el avión, que son ocho horas de avión. Y nos daban nuestra comida y, pues, bueno, viendo series todo el rato, la verdad. Y, pues, por aquí tenemos el primer desplegable. Un toque de amarillo, porque si os fijáis, también tenemos en este papel limones que dan ese toque de amarillo. Por aquí también este en Ameldot, en este otro desplegable de Bellum. Y los diecats de hoteles, que en este caso ya venían en la colección. Que, pues, como veis, esconden por detrás la primera foto. Es cuando llegamos ya al resort. Y por aquí el título de llegamos. Por aquí, como veis, la página es súper sencilla. La foto en medio. Aquí un cambio de textura con el papel y con el color, obviamente. Decoración en diagonal, ¿vale? Enamel dots contra enamel dots. Y diecats contra diecats de flores y hojitas. Como veis, no es nada complicado, pero para que veáis siempre el tema de la disposición. Una esquinita, pues, en la otra, como pensamos, siempre va a ser así. Y nada, pasamos de página. Por aquí tenemos otro librito que empezamos, pues, con Saona. Que era una isla preciosa, la verdad. Y tenemos una foto con desplegable también. Son recursos que yo utilizo para añadir más contenido al álbum. Más fotos en concreto. Y nada, la decoración es súper sencilla. Un fondo azul que combina perfectamente con esta página. Y un montón de hojitas que, como ya sabéis, lo utilizo siempre para decorar. Y más en tema tropical, playa, verano y esta temática. Pues nada, tenemos por aquí una foto que la desplegamos y esconde otra. Aquí en el mar, precioso. Y esta paginita que queda más de tipo decorativa. Como veis, siempre intento compensar. Aquí tenemos foto, pues, aquí descanso. Aquí tenemos foto, pues, allá descanso. Descanso visual, me refiero, ¿vale? Simplemente cuatro detallitos en las esquinas casi siempre, la verdad. Y acabar de decorar con esos pequeños detalles como los enamel dots, pequeñas pegatinas o pequeños die cuts. Pasamos y por aquí tenemos algunas fotitos que las he tenido que tapar por tema privacidad. Pero yo creo que lo que es la decoración en sí, scrapera, se ve perfectamente. Tenemos un fondo bastante colorido. Y, pues, quería también colocar este pedacito de trozo de papel en azul. Para que combine más con el tema de las fotos, que es en el mar y es azul. Todo al completo. Una decoración también en diagonal de las frutitas. Y ese pequeño toque amarillo que, como veis, también en la página de aquí lo podemos ver. En esta camarita y los enamel dots. Esta página, la verdad que es bastante curiosa. Porque simplemente es un desplegable que esconde fotos con la propia foto, ¿vale? Como veis, la página en sí es así. Pero detrás hay otra. Tenemos aquí el título Recorrer el mundo. Que a simple vista se entiende. Pero cuando abrimos la página, pues, obviamente no. Se queda la palabra en recorrer. Pero, bueno, este álbum está hecho para que vayas desplegando poco a poco. Así que, nada. Tenemos por aquí dos fotitos más. La que esconde la primera. Y, nada, unas pegatinas. Digo pegatinas, son die cuts realmente. Die cuts de flores tropicales. También ese toque de amarillo para compensar el amarillo de la página anterior. Y súper sencillo. Ya veis, es que no me quiero enrollar tanto. Pero es muy sencillo. Yo oprimo siempre que la atención vaya a la foto. Pasamos de página. Y por aquí tenemos una de las que más me gusta del álbum. La verdad, súper sencilla, como veis. Pero, bueno, tenemos en la parte izquierda esta foto en formato grande. Que yo, la verdad, peco de a veces utilizar el mismo formato de foto. Y es que no podéis hacer realmente el formato como os dé la gana. Como si ampliáis toda la foto. O como si las dos páginas son la foto entera. Y la cortáis a mitad. O sea, yo siempre peco de hacerlas así. En pequeñito, en este formato. Pero podéis hacerlas en grande. Y la verdad que me ha gustado mucho jugar con esto. Con el tamaño de las fotos y las formas. Pero, bueno, nada. Esta que es así en grandecita. El fondo es en rosa. Y por eso he colocado también este hilito en rosa. Que está con estas lentejuelas que son de mintopía. Que son de flores. Pero, bueno, no tiene más. Es el hilo que está pegado por la parte de atrás la foto. Y ya está. Es que, ya os digo, no tiene más. Y la verdad que queda con un cambio de textura. Y es muy divertido. Porque puedes ir cambiando las lentejuelas de posición. Y no sé, me parece una monada. Y este pequeño sticker. Para acabar de completar un poquito más. Por aquí tenemos la página del sobrecito. Un sobre en blanco. Que destacan las hojitas en rosa que he troquelado. Son troqueles de Lora by Lora. Esta foto por aquí. Y por aquí tenemos otra foto detrás. Pero, bueno, no la enseño por tema de privacidad. Pero veis que es una tarjeta de mintopía en este caso. También rollo tropical y tal. Y las dos las guardamos por aquí en el bolsillito. Por aquí tenemos también otra foto así en grande. Es que de verdad es un paraíso. A mí me parece precioso. Este lugar lo peta. Y estas pequeñas stickers de marcando un camino. ¿No? El recorrido de un camino de un mapa. Pues, bueno. Bueno, son las dos Puffy stickers de Dunaon, si no me equivoco. Y en la página de la derecha un descansito de fotos. Y tenemos la decoración que hice con este avión de madera. Este troquel de tipo galleta. Yo le llamo así. No sé vosotros. Y estos enamel dots. Además de el título Best Day. Es un título negro muy potente. Que llama bastante la atención. Y además la página en sí ya llama mucho la atención. Pero como esta es más limpia. Pues por eso aquí lo he recargado más. Por aquí una de las páginas también. Que más me gusta. En concreto esta parte. Más que nada la he tapado. Pero bueno, os explico. Tenemos por aquí una foto en formato grande. Y toda esta tira de decoración de arriba abajo. Con un montón de die cuts. Y estas pequeñas lentecuelas que están pegadas también así una a una. En este caso no están dentro del hilo. ¿Vale? Están pegadas sobre la foto. Pero bueno, que da la sensación de eso. Que es una guirnalda decorativa en vertical. Es un recurso súper sencillo. Que no es igual que colocar die cuts en fila. ¿Vale? Están ladeados. Unos hacia un lado. Otros en el medio. Otros girando hacia otro. Y con las lentejuelas le damos como ese toque. Así que pues nada. Son ideas que podéis utilizar perfectamente. Por aquí tenemos otra paginita. Que es sencillísima. La foto con un marco. Y cogida de dos esquineras blancas. Para compensar el peso que tiene esta. Que la foto es más grande, más colorida con todo esto. ¿Vale? Por aquí tenemos una foto de la mamá Juana. Que es una bebida típica de allí de República Dominicana. Súper sencilla. La foto en este caso la de Hada. Para cambiar un poco de dinámica. Y lo que están en horizontal son los banderines. Que son banderines que resaltan con el fondo azul de la página. Y el título mamá Juana. Ya está. Como veis no es nada complicado. Pues bueno pasamos por aquí. Esta es una página que empieza con un desplegable. Como veis muchas de las decoraciones que he hecho aquí. Son decoraciones tipo explosión. Es como que detrás de un elemento explota todo lo demás. Y sale todo lo demás. Básicamente es colocar un elemento encima. Y todo lo detrás. Pues pegadito. A modo de que parezca que salga de ahí. Un montón de enamel dots. Un montón de color. Para que contraste con este fondito de puntitos. Y ya está. Súper sencillo. Esto es un desplegable realmente. Que pues bueno nos vemos aquí dos fotitos. Súper sencillas. Porque no es que sean las fotos más bonitas del mundo. Estaba un poco pocha. Tenía un poco de tos en el viaje. Que fue un poco lo que me jodió el viaje. Pero bueno no me quejo. Y también me quemé. Obviamente yo pasé de estar aquí en España con un jersey. A ir en bikini. Así que bueno son cosas normales que pasan. Y no tienen mucha decoración en sí. Por aquí tenemos una foto. La de hada. Que como veis también tiene ese juego. Que tiene relación con los papeles que hay detrás. Yo estaba aquí tomando un daiquiri perfectamente. Y pues en el fondo salía aquí. Pues estas bebidas. La sandía. La fresa. Como que todo tiene relación. Imaginaros. Si vosotros hacéis un viaje a Londres. Que está de normal pues lloviendo y tal. Pues no vais a poner un papel que de estampado tenga soles. Para mí tiene que tener un poco de relación todo. Así que tengo que escoger bien qué foto y qué papel poner en cada momento. Yo esto lo tengo en cuenta. Hay mucha gente que no. Pero bueno yo soy así. Y es mi manera de hacer scrap. Y yo os la comparto. Nada. La decoración como veis en diagonal. La foto la de hada. Con esta foto que está recta. Y he utilizado pues el tipo de decoración en diferente formato. Tenemos aquí el título de spa. Y pues este carrusel de fotos que están saliendo todas de la cámara. Hacia abajo. Y estas estrellitas de lentejuelas. Por aquí una página la verdad. Que bastante potente por el tema del color del fondo. Y que es suavizado con estos dos bolsillos en diagonal en blanco. Que están decorados. Pero queráis o no ese blanco ya contrasta. Y como que baja un poco la intensidad de color. Básicamente son una de las comidas que hicimos allí. Y ya está. O sea no tiene más. Es básicamente más que el por tener un bolsillo. Es para que pues calmara ese color tan intenso del fondo de la página. Por aquí esto es cuando nos fuimos de discoteca a Cocobongo. Que es una discoteca tipo más tipo espectáculo. Como hacen shows y tal. No es tan de discoteca como todo el mundo la conoce. Y bueno. Nada. La página súper mega sencilla. La foto tal cual pegada. Un die cut. Y ya está. ¿Por qué? Porque aquí ya tenemos una página más cargada. Que tiene varias fotos con un bolsillito. Los bolsillitos siempre van muy bien para poner más de una foto. Y hacer que el álbum pueda almacenar más cantidad de fotos con menos páginas. Y bueno. Un pequeño título de disco. Y ya está. Poco más. Por aquí tenemos otro cambio de formato de foto. En este momento tenemos uno así en tipo ovalado. En circular. Tenemos este marco que lo recorté de un papel de la colección nosotras. ¿Vale? Y pues la decoración que como veis también es como que va saliendo. Ese recurso lo he utilizado mucho como podéis ver. Y nada. Son todo florecitas, hojitas y cositas que le dan un poco de color a este fondo tan tan blanco. Por aquí tenemos lo que primero vemos es obviamente la foto con las palmeras y tal. Tenemos el título paraíso. Que como veis también he mirado en poner estas letras. Porque el blanco y negro combina muy bien con lo de la página anterior. Tenemos el conjunto de decoración que compensa con el título. Y ya está súper sencillo. Pero de verdad que yo a mí me gusta mucho. Y el resultado me encanta. Tenemos una foto aquí de las palmeras en paisajes. Aunque tenga foto esta página es la que considero más suave. Porque tenemos aquí al lado una muy potente con tema colores y título. Entonces por eso aquí solo he añadido estos dos diecats. De una fresita y el verano. Y el pequeño en amendo del corazón. Y aquí ya un montón de diecats de flores. El título disfruta así en iridiscente. Aparte se ve muy bien el derrabado de color. O sea, se ve muy muy bien todo el tema del color. Y es como aquí explota el color y aquí está la foto. ¿Vale? Por aquí. Bueno, deciros que este viaje también fue el motivo de que a mi madre le encanta hacer bachata. Y hacían un montón de talleres de bachata. Y bueno, pues a mí me dijeron anímate a dar un taller de twerk. Y así lo hice. Yo me lanzo a la piscina de una, ya lo sabéis. Y pues nada, me gustó colocar esta foto así para recordarlo. También súper sencillo. El amarillo este es bastante potente. Así que he querido suavizarlo con este rosa. Son papeles con mucho color. Pero yo creo que está bastante compensado porque esta página es más suave. Entonces nada, eso. Básicamente es ir compensando siempre. Tenemos por aquí estos hilitos. También, como siempre os digo, es enrollarlo por la zona de detrás, pegarlo. Y ya está. El pequeño título y otro day cut por aquí. En esta página hay un desplegable en acetato. Hago pocos así. Pero la verdad que me ha gustado muchísimo. Porque se ven muy limpios. Y además se ve al final también todo el tema de la decoración de la página principal. Podríamos decirlo. Donde he colocado un montón de hojitas que salen de abajo hacia arriba. Hasta que se meten en la foto básicamente. Y que si tapamos, pues se ven perfectamente también. Y parece que las hojitas estén detrás de la foto. Entonces me gusta mucho el tema de que sea transparente el desplegable y se pueda ver todo este juego de las hojitas. Pasamos y bueno, una de las fotos más raras del álbum. Que es cuando yo me disfracé porque nos pilló Halloween allí. Y yo no lo pudiera celebrar con mis amigos. Y yo me disfracé de fantasmas con gafas de sol. Solo para hacer la coña, ¿vale? Y nada, simplemente es una foto más rollo tontería con una camarita que corté con un cúter lo que es la boca de salida de la cámara para introducir la fotografía por ahí. Y el título de Halloween con un interrogante porque claro, no era para mí un Halloween normal, por decirlo de alguna manera. Por aquí esta fotito con un fondo muy muy cantoso. Este amarillo ya por aquí ya llega a ser un poco hasta fosforescente. No me daba miedo porque estaba al lado de esta página que es mucho más suave. Pero igualmente lo he querido todo como que suavizar colocando esta franjita en azul. Y estos die cuts y el título que son en blanco o en rosa en otros colores que como que apagan. Y ya no te da esa sensación de que el amarillo te va a dar un puñetazo en el ojo, ¿vale? Que si a la gente le gusta pues lo pone así tal cual. Pero yo intento como que siempre ir cambiando. Por aquí tenemos una fotito en formato diferente a la siguiente. Que eso me gusta porque aquí vemos más espacio y aquí menos. Pero aquí también vemos más color y aquí menos, ¿vale? Entonces, nada, troqueles decorativos siempre en diagonal. Aquí tenemos menos decoración, pero también en diagonal y detallitos que hacen rellenar la página en sí. Y yo creo que queda bastante bonito. Por aquí vamos acabando ya por fin. Lo siento si me enrollo, pero bueno, es que necesito contaroslo todo bien para que entendáis cómo decoro yo los álbumes. Tenemos la última cara de este último librito, que está tal cual así, es el papel. Me encanta la ilustración y yo creo que refleja muy bien el viaje, que está todo lleno de palmeras y el hotel y tal. Así que pues lo dejé tal cual. Y por aquí tenemos una de las páginas más sencillas, pero también más bonitas, porque es como una plaquita que enmarca el título de Gracias Mamá. Yo me fui con ella y fue un viaje espectacular, que seguramente no podamos repetir en nuestras vidas. Pero ya os digo yo que me lo pasé súper, súper bien y estoy súper agradecida de la madre que tengo. Y nada, el espacio es súper sencillo, un contraste muy serio entre el blanco y el mint y el rosita que enmarca el título, que también está en blanco. Como veis, estas son unas pequeñas decoraciones que básicamente he troquelado y he puesto un remache en rosita. Y estas cuerdecitas en amarillo para darle ese pop de color. Por aquí tenemos una página con mi madre, que está medio tapada, pero bueno, se entiende. Estoy con nada, con un fondo bastante blanco, entonces quería añadirle color y de ahí a que el marco de la foto sea tan grande, ¿vale? No es un marco demasiado llamativo, pero en sí ya queda bastante bien. Y lo que más me gusta pues es esta pequeña guirnalda de estrellitas de mar. Esto no sé de dónde lo saqué, la verdad, no me acuerdo si es de un intercambio o si es de algún regalito. No me acuerdo muy bien, lo siento. Pero bueno, son unas estrellitas tipo de mal de plastiquito en azul y que quedan así súper, súper bien colocadas con la cuerdita. Por aquí tenemos otra foto en bikini. Y nada, como lo he dicho, el papel era muy blanco, he colocado estas dos tiras de color y un montón de florecitas en rosa, en este caso, para compensar el rosa de la página anterior, que yo creo que quedan bastante bien. Y enamel dodge también variados. Por aquí, esta paginita que tiene, como veis, un medio marco en blanco y negro. También es un recurso que suelo utilizar para que, pues eso, se vea ese cambio de textura, ¿vale? Y como que colocar un poquito de contraste, pero que no se vea todo igual. No sé si me explico, pero bueno. Estos dos die cuts en diagonal, como siempre, y para seguir también la diagonal del papel del fondo, y para contrastar la diagonal que va en la otra dirección del bolsillito de esta página de aquí. El título en amarillo de Adventures, y pues dos fotitos que tenemos por aquí, que van dentro de este sobre tambono. Es que este papel en sí me gusta mucho, que son las señoras tomando el sol. Y pues nada, tenemos por aquí las fotitos. Y ya pasamos a las últimas páginas ya, chicos. Esta era de la última noche, y es un pequeño, pues eso, no llega a ser bolsillo como tal, es más como un enganche. Pero bueno, que queda bastante bien, y puedes sacar la foto y dejarla ahí sin problema, que de ahí no se va a caer. Pero bueno, queda muy muy bien. Y nada, también tenemos ya por aquí el último sobrecito, que como veis está troquelado, para que quedara bastante, con un buen acabado. Y esta cinta así en oro rosita, que tiene el título de Good Times Ahead. Y por aquí un montón de fotitos, que ya era pues cuando nos íbamos en el avión para Madrid otra vez, para después irnos a Valencia. Y pues ya es básicamente el final. Y aquí estoy yo, con una página llena de enamel dots gigantes, porque estos son los que menos sé utilizar. Entonces dije, ah, pues los pongo todos aquí. Pero bueno, los quería utilizar, así que los he colocado todos ahí, redordeando la foto, y ya está. No es lo mejor, pero yo creo que también, pues me hace un poco de gracia, ¿no? Es diferente este recurso de llenarlo todo de enamel dots, que son como botones. Y nada, yo con esta cara, porque obviamente a mí me encanta el verano, me encanta el calor, y volver a los 10 grados, pues como que no me gustaba. Pero bueno, espero que el invierno pase pronto, y podamos disfrutar del calor otra vez. Y pues bueno, a quien le guste el invierno, pues todo para ellos. A mí no me gusta nada. Nada más, chicos, de verdad, no me enrollo más, que ya tenéis bastante. Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho el álbum, tanto como a mí. A mí me ha encantado hacerlo. He disfrutado de hacer scrap como una enana. Al tenerlo que hacer sola, sin la presión de la cámara, como que lo he disfrutado más. Y nada, al final tenéis un vídeo igual, porque os lo enseño. La estructura en sí también la iba haciendo poco a poco, entonces no tiene mucho sentido que haga un tutorial como tal, si yo ni siquiera sabía qué iba a hacer, lo iba haciendo sobre la marcha. Así que nada, obviamente vais a tener este año tutoriales de álbumes y tal, pero bueno, también tendréis cositas como estas donde os enseñé el resultado final del proyecto como tal. Nada más, chicos, espero que de verdad os guste mucho. Nos vemos en los próximos vídeos por aquí, como no, en el canal. Y por si no sabéis, también estamos muy activos en redes sociales, así que nada más, os dejo por aquí en la cajita de descripción todo lo que tenéis que saber, con materiales y todo lo que suelo trabajar. Y nada más, chicos, un besito y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.